¡A la batería! ¡En el patio de las pies! ¡El gran chef de su vida! Y a mi derecha, con camisa blanca y muteca, pantalones tejanos, deportivos, un poco precioso. Desde Estatements a mi derecha, y recuerdo desde emero abajo de Agustín Ruiz, ¡a怨o, a la batería! Un saludo a todos los pantalones, y saludo a los pantalones, Pero no por voluntad propia El barro, un candrolero de todo Mares Garradilla es un gran guitarrista Lleva poco tiempo con nosotros, pero estamos encantados Y él es mi amor y él se llama Jorge Aventura Y por último Aquí a la izquierda, este pedazo de gran perro Que vive también desde Santander, desde Cantabria A la guitarra, a la telecaste A la guitarra y a las botes, donde nos han tirado en Costa Verana ¡Mario de la atención! ¡Aplausos! ¡Mario de la atención! ¡Mario de la atención! ¡No era el último, era el último! ¡Se ha engañado! ¡Falta uno! ¡Está aquí! ¿No? NO, creo que no Y el otro miembro, siempre del grupo, seis dos años, y el otro miembro, siempre del grupo, seis dos años, y el otro miembro, siempre del grupo, seis dos años, y el otro miembro, siempre del grupo, seis dos años, y el otro miembro, siempre del grupo, seis dos años, ¡Soy tú, 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 tú!